Música Hay cosas que yo nunca hubiera vivido como ser humano si no hubiera sido gracias a la fotografía Música Habrá imágenes más logradas a nivel de composición, a nivel fotográfico a nivel de lenguaje fotográfico pero a lo que yo voy, por eso hablaba de la música es a esta edición, a esta secuencia fotográfica que te dé una lectura, porque hay millones de lecturas pero tienes que decir, bueno, yo voy a proponer una Música 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 Gobierno de México Música 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 Música